Como yo te quiero vida mía Pero me engañaba muy cruelmente hasta destrozar mi corazón Esa mosquita muerta fue la que me engañó Con un viejo con plata, con carona regaló Como yo te quiero vida mía, eso me decía solo ayer Como letanía repetía que tú me serías siempre fiel Ay 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 muñeca Como yo te quiero vida mía, eso me decía solo ayer Como letanía repetía que tú me serías siempre fiel Y yo te creía tontamente y tú me adorabas con pasión Pero me engañaba muy cruelmente hasta destrozar mi corazón Esa mosquita muerta fue la que me engañó Con un viejo con plata, con carona regaló Como yo te quiero vida mía, eso me decía solo ayer Como letanía repetía que tú me serías siempre fiel Como yo te quiero vida mía, eso me decía solo ayer Como letanía repetía que tú me serías siempre fiel Buenas noches, chicos,기로 mía, eso me dicen solo ayer Ayer, 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 ayer... ¡Mira la calle! Ayer, 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 ayer... Gracias por ver el video.